Un paquete extraño, muy extraño. Ese paquete sectario llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día es un extraño y raro paquete. Se creen el pueblo de Dios, pregonan que fueron escogidos por Él. Se creen poseedores de la verdad absoluta. Afirman que todo aquel que no crea como ellos serán quemados con fuego. Todo creyente Adventista está en la obligación de llevar la verdad a otros que se perderán para que sean salvos. Solo ellos irán al cielo. Afirman sus universidades son la escuela de los profetas. Ratifican que Elena de Juay es la única profetisa verdadera. Todavía insisten que Dios hizo el mundo en seis días. Pregonan, ya, ya Cristo viene. Pero, ese paquete raro no saben que son solo una seta fundamentalista, radical, dañina, extremista y tampoco saben que son una gran empresa financiera inescrupulosa norteamericana. Pedro Leonardo, egresado de la Universidad de Montemorelos, promoción 1981.